¡Súper Masks! ¡Vamos! ¡Shao, chao! ¡Súper Masks! ¡Este show es lo que es más! ¡Vamos! ¡Súper Masks! ¡Condenado Super Masks! ¡Estoy cansado de todas sus victorias! ¿Y tú qué quieres ahora, pesado? Verá, jefe, creo que necesitamos unas vacaciones para cargar las pilas. ¿Qué le parece un día de spa? ¿Un día de spa? ¿Y quién lo paga, listo? A mí me suena muy bien. ¡Claro, hombre! Y lo montamos aquí, si te parece. ¡Eso es! Sin bocas o un diluvio sobre el magma, tendremos aguas termales a las puertas de casa. Pero... ¡Sin peros! ¡Congela el núcleo de la base con uno de tus bailes y luego llena el foso con lluvia! No sé yo, jefe. ¡Ay! ¡Obede mis órdenes! Enseguida, señor Whispers. ¿Y tú a qué estás esperando? ¡Vigílale! ¿O acaso quieres que use mi control mental contigo? ¡Voy, jefe! ¡Es un plan sin fisuras! ¡Yaobón! ¡Dile al jefe que no pienso participar en esto! Pero, Bachado, la idea era que todos tuviéramos un día de descanso. Pasando. No quiero salir escaldada. Recuerda que tienes que congelar todo el núcleo para que la lava deje de fluir. ¡Ya lo sé! Parece que funciona. Ahora llena el foso con agua para que me pueda dar un bañito. ¡Esto es vida! Ciertamente, no está nada mal. Aunque el agua empieza a estar muy caliente. ¡Está estupenda! Así que no te quejes, xamán. Por una vez en tu vida, tu aje ha servido de algo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bamba, baa! ¡Bamba, baa! Continuará. ¡Bamba, baa! La agua empieza a estar muy caliente. ¡Está estupenda! Así que no te quejes, xamán. Por una vez en tu vida, tu aje ha servido de algo. ¡Ja, ja, ja! ¡Bamba, baa! ¡Bamba, baa! ¡Bamba, baa! ¡Bamba, baa! Será burro el tío. Un momento. ¿Dónde está Yaoboi? ¡En el agua! ¡Quema! Sí, ya sabía yo que algo malo iba a pasar ¡Ya le veo! ¡No, no! ¡Pero sal de ahí, besotas! Parece que tanto calor le ha fundido el cerebro ¡No me digas! ¿Y a qué estás esperando para abrir un portal y sacarlo de ahí? Es muy arriesgado Si sale mal, podríamos acabar enterrados en lava ¡Pues tú! ¡Mueve el culo y vuelve a llenar el foso! Ese último diluvio me ha dejado seco ¡Banda de soplagaitas! ¿Quién va a salvar a Yauboi? Los Supermasks Sí, los Supermasks ¿Qué? ¿Los Supermasks? Acabo de llamarles Pero... Con suerte, ¿esos dichosos héroes salvan a Yauboi o la palman en el intento? Pepper, mandate prisa y contén la lava Me va a costar levantar a esa mole de músculo ¡Oído, Dr. Kal! ¡Salvado! Y a vosotros, más os vale dejar de liarla O la próxima vez que vengamos será para daros una zurra ¡Vaya! Otro plan que nos sale, rana Viniendo de vosotros, no me extraña el resultado Silencio Pasa algo raro ¿Creéis que Yauboi está bien? Espero que no haya perdido la memoria de nuevo ¡Oh, no! ¿Y si se despierta en modo salvaje? ¡Salvado! 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 ¿Quién sugirió que este animal podía trabajar con nosotros? ¡A mí no me mires! ¡Díselo al jefe! ¡Cuidado que ahí vuelve! Yauboi ¿Estás bien? ¡Yauboi está furioso! ¿Qué hacéis fuera del agua? Ya no nos vamos a dar un chapuzón ¡Nos ha ido de un pelo! Si mi control mental termina fallando Vamos a tener un problema gordo ¡No, no me digas! ¡Supermast! ¡Let's rock! ¡Shao, chao! ¡Hey! ¡Supermast! ¡This show is what it's last! ¡Vocamooon! ¡Supermast! ¡Hoy toca poner a prueba vuestros poderes! ¿Estáis todos listos? ¡Venga, pásame la pelota! ¡Anda, ahí está Pony! Hacía tan buen día que vinimos a la piscina ¿Te apetece darte un baño? Oye, ¿estás bien? Tu cara se está poniendo muy roja ¿Necesitas cremita? ¡Hoy tocaba entrenamiento! ¿Cómo vais a dominar de una vez vuestros superpoderes? ¡Vagueando en la piscina! Hoy es día de prácticas en Masville y he tenido un plan magnífico para fastidiarles Pero, ¿y no sería mejor entrenar nosotros? Por una vez estoy de acuerdo con el grandullo Yo tengo mis poderes dominados a la perfección pero sigo esperando a que Don Portales haga bien su trabajo Aún me duele la mano de la última vez ¡El portal era perfecto! Si no tienes cuidado con donde tocas no es mi problema ¡Silencio! ¡Nuestro entrenamiento va a ser fastidiar su entrenamiento! ¿Entendido? Oiga, jefe ¿Por qué ellos tienen una zona de ejercicios tan chula? Y la nuestra es una porquería ¡Calla y atiende, cabeza de melón! A ver cómo podemos fastidiarles He creado una serie de pruebas personalizadas para poner a prueba vuestras habilidades ¿Alguna duda? Si, ¿por qué todos tenemos algo que hacer menos tú? Porque soy el único que se machaca a diario sin que nadie se lo diga Ahora, a callar y entrenar ¡Señor! ¡Sí, señor! Continuará ¡Túeblas! ¡Suscríbete al canal! ¡Túeblas! ¡Qué flojos sois! No aguantáis ni un día de entrenamiento. Nada más elegante que no mover un dedo con la excusa de documentarlo todo, ¿verdad, sweet girl? ¡Sois un desastre! No solo no habéis conseguido fastidiarles. Diría que incluso les habéis ayudado a mejorar sus habilidades. Bueno, jefe, al menos hemos hecho algo de ejercicio, ¿no? ¡Tenga, que no voy! ¡Jolín! ¡Si tengo razón! ¡Suscríbete al canal!